...de Arboleda, bueno, ahí chocaron los dos, todavía en el piso permanecen. Hubo un problemita en el área de Liga Deportivo Universitaria, no... Mayra nos mostraba la producción, mira allí, el reclamo del mono Viteri, airado, fuerte, fuerte, se le mete en tono alto, ¿con quién? Con Brian Alemán. Esta semana en las prácticas hubo un curso de palabras entre Alemán y Romero, esta vez Alemán, con el arquero de Liga Deportivo.